Acá estamos con Gabriel Miradeo, el empregador de Las Leonas. ¿Cómo andás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Gabriel, un placer tenerte acá en Córdoba y que te haya animado en el ciclo de entrevistas de Cadena Leiría. Contame, ¿cuándo llegaste? Llegué hoy por la mañana. Fui invitado también por la Academia Arguello para el festejo de sus 60 años. Y bueno, acá transmitiendo un poco las experiencias de vida de que me ha dado el hockey. En el cargo que hoy me tocó ocupar, primero como entrenador de Las Leonas, hoy como Head Coach de la Confederación. Y bueno, contando un poco lo que es el mundo hockey y hacer un poco analogías con lo que nos pasa a nosotros en el día a día. Bueno, recién mencionaste día a día. La gente se pregunta, ¿cómo es un día de Gabriel Miradeo? Imagino que tenés muchas responsabilidades a cargo. Sí, sí, la verdad que sí. A veces cuesta ordenarse, pero bueno, el levantarse temprano, compartir el desayuno con la familia 7, 7 y media, y ahí llevarlos al colegio. Por suerte, yo sigo trabajando en el colegio donde ellos asisten, ahora no con tanta ansiedad, pero los días que puedo ya me quedo. Después ir al entrenamiento del seleccionado, que son en el Senar, comienzan a las 9 hasta las 11 y media aproximadamente. Luego de ahí es compartir con el cuerpo técnico, bueno, lo que se hizo en el día, lo que desarrollamos, lo que se va a desarrollar al otro día, sacar conclusiones. Volver para, seguramente vuelvo hacia el colegio para las últimas horas o tener algún grupo, todavía es algo que hago y me encanta enseñar. Después ya irme a mi casa, donde ahí tomo unos mates con la familia, y sigo con los clubes. Yo estoy en un club de mujeres, que es el Club Cuba, y en Varón es el Club Banco Provincia. Así que ahí es hasta tarde, hasta las 11 de la noche, donde tengo los planteles superiores, donde sigo en el día a día, y también juegan los fines de semana. Así que es un poco duro, pero es algo que disfruto muchísimo. Bueno, recién mencionaste que era algo duro, ¿no? Me imagino, comienzo. ¿Cómo arrancaste? Mirá, yo en realidad, una de las cosas que me gustaba era jugar. Yo jugué el hockey desde los 5 años, esto fue un poco porque mis padres jugaban. Y bueno, se fue dándolo de jugador y mi sueño era jugar en la selección. Así fue como lo pude cumplir, a través de esfuerzo, de ganas, de entrenarme mucho. Y después esto de entrenador se fue dando de a poquito. Ya cuando estaba en mi última etapa, me empezó a gustar mucho lo que era enseñar. Mientras jugaba, enseñaba divisiones inferiores, hasta que tuve la posibilidad en fines del año 99, que me llamó Sergio Vigil, para ser asistente de él. Ahí me quedé en ese cargo durante 4 años, disfrutando muchísimo, aprendiendo muchísimo. Creo que Cacho Vigil es uno de los mejores entrenadores que ha desarrollado el país. Y bueno, después tuve la posibilidad de estar a cargo del equipo de 2004 hasta el 2009, donde después di un paso al costado. Y bueno, retomé ahora en septiembre del 2014 para estar en este cargo y hacerme un poco, transferir un poco de experiencias de lo que es lo formativo y también a los entrenadores de Las Leonas. Bueno, recién nos diste a conocer tu experiencia, tu larga trayectoria. ¿Cuáles son los pros y los contras del hockey? Mira, los pros es que hoy el hockey es un deporte que se ha hecho muy conocido, más especialmente en el hockey femenino. Ha crecido exponencialmente, se juega en todo el país, en todos lados. Esto ha hecho que nuestro deporte se haga conocido, que tengamos sponsors, que tengamos las posibilidades de que las empresas se acerquen. Y bueno, los seleccionados viajen a través del mundo. Lo mismo pasa con los varones. Y los contras son un poco a veces la infraestructura. Creo que hoy el hockey se juega en una superficie que es muy difícil en el país conseguir canchas. No así como es en Europa. Pero bueno, creo que como todo esto se suple con las ganas, con la creatividad. Por eso estamos hoy en los primeros planos del hockey internacional, gracias al esfuerzo que se hace. Pero creo que este es un deporte que va a seguir creciendo. Y ojalá que sigan los triunfos de Las Leonas y de los varones, que dentro de poquito seguro se pueden llegar a meter en lo que son los cuatro o cinco mejores equipos del mundo. Bueno, ¿y cómo se motiva verdaderamente un grupo de trabajo? Vos recién mencionaste que hay que tener el plantel superior de Cuba, de Las Leonas. Me imagino que debe ser realmente muy difícil. Sí, mirá, a ver, como dije recién en una pequeña charla, en esto hay que ser un poco soñador. Tiene que ser un poco apasionado. La pasión es lo que a nosotros nos moviliza. Realmente si uno hace las cosas y no tiene ganas, es muy difícil poder transmitirle a los demás. Así que esto es un poco lo que uno ha aprendido, transmitirlo con ganas. Y no hay nada más lindo que cuando esto se transmite al otro le llegue. Me ha pasado de estar en diferentes clubes y después de algunos años encontrarme con esa misma gente y que ellos te recuerden con muchísimo cariño. No porque han tenido triunfo, sino por lo que pasamos. Entonces, bueno, eso creo que es parte de la gran motivación que me surge para seguir en el día a día. Y como dije antes, me gusta mucho enseñar y especialmente a los chicos. ¿Y qué pasa si un objetivo no se cumple? ¿Se viene el reto o son más cautos? ¿Por qué vía de comunicación más? No, primero hay que hacer un análisis por qué no se cumplió el objetivo. Porque muchas veces nosotros como conductores podemos llegar a ser culpables de que ese objetivo no se cumpla. Yo creo que tenemos un rol muy importante para llevar a la máxima exponencia a nuestro equipo. Y después si no se cumple por otras cosas externas, como puede ser problemas dentro del equipo. Todo, bueno, uno tomará los recaudos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir y dar oportunidades. Yo creo que siempre hay que acercarse a los jugadores. Son seres humanos, se pueden cometer errores. Y bueno, de estos errores siempre hay que aprender. Pero bueno, lo más importante es que no se vuelvan a ocurrir. ¿Y cómo definirías objetivo y meta? Mucha gente se nos confunde. Mira, creo que la meta es cumplir muchos o pequeños objetivos. Creo que eso es lo más importante. Los objetivos son en el día a día y la meta es algo final. Hoy yo creo que la meta de las Leonas podrían ser los Juegos Olímpicos. Pero primero tenemos pequeños objetivos, como fue ahora el de Valencia, que no lo pudimos cumplir. Ahora sí los Juegos Panamericanos la semana que viene. Después va a haber la World League acá en diciembre en Rosario. Y esos son objetivos que nosotros nos ponemos para encontrar el mejor equipo, para que las chicas tengan suma en partidos internacionales. Y bueno, la gran meta va a ser Río de Janeiro 2016, donde ahí vamos a ratificar todo lo que se hizo en estos cuatro años. Bueno, ¿y cómo definirías al hockey de Córdoba? En alto nivel, bajo nivel, tiene que mejorar en infraestructura. Para vos del 1 al 10, ¿cómo está? Mirá, Córdoba, así como dos o tres regiones, aporta muchísimos jugadores al hockey nacional. Creo que es una plaza muy importante. Han surgido muchos jugadores y jugadoras. De acá no nos olvidemos que Sole García es de las jugadoras más conocidas y que más le ha dado al seleccionado. Creo que la infraestructura que sufre Córdoba es lo mismo que sufren muchas de las provincias. De a poquito se han ido poniendo canchas. Los clubes han tenido canchas. Y creo que es un lugar donde se disfruta mucho del hockey. Así que hoy se lo toma como un lugar importante para el crecimiento y para el desarrollo. Yo creo que si le tendría que poner un puntaje, Córdoba está entre el 7 y 8, como podría estar Buenos Aires, como podría estar Rosario, Mendoza o muchos de estos lugares. Bueno, es de público conocimiento que el rugby y el hockey están entrelazados. ¿Tenían alguna historia para contar o que tus jugadores hayan vivido? Mira, en realidad sí, es verdad que están entrelazados porque muchos clubes de rugby, a partir de empezar a tener hermanas o hijas, empezaron a desarrollar el hockey dentro de los clubes. Entonces esto queda muchas veces en familia. Nosotros tenemos o tuvimos también muchas chicas que han sido leonas y el hermano ha sido puma. Entonces siempre esto ha sido, o ha ligado, o muchas de ellas se han casado o han tenido novios rugbyers, como nosotros les decimos. Así que creo que en realidad anécdota no me cuento, no me acuerdo ninguna, pero sí que, como dijiste antes, muchas veces familiarmente hay mucha conexión entre el hockey y el rugby. A veces, por lo menos, lo que yo vivo en mi club Cuba, cuando termina el tercer tiempo de las chicas, se van al tercer tiempo de rugby porque sabe que sigue hasta largas horas de la noche. Sí, yo tengo amigos en Newman y he participado de esos tercer tiempos y por eso ahí es Samet, y bueno, también cruzamos del mismo palo. Quería verdaderamente saber tu opinión, ¿no? Bueno, ¿y te consideras un ejemplo a seguir? Mirá, es difícil considerarme un ejemplo, la verdad que no, no lo considero. Pero sí puedo decir que me gusta tener valores hacia, para con el deporte, para con las personas, pero esto no me incumbe mucho a mí, sino también a mis padres que fueron los que me lo inculcaron, ¿no? A mi club, a mis entrenadores, y yo lo que trato de transmitir es un poco esto. Si yo quisiera ser un ejemplo, capaz que muchas veces me equivocaría, pero sí con mis equipos trato de, por lo menos, ser el primero en irme, el último en llegar. Si alguien necesita alguna ayuda, ser el primero que está, o darle una palmada a algún jugador que no esté pasando por algún momento bueno. Y bueno, pero no lo asemejo mucho más a un ejemplo, sino, bueno, tratar de dar todo en todos los ámbitos. ¿Y qué le dirías a alguien que recién comienza? ¿Te ha tocado jugadores juveniles promoverlos, me imagino, a lo largo de toda la historia? ¿Cómo los motiva? ¿Qué les decís? Mira, siempre lo digo lo mismo, que traten de ser ellos, como dije antes en la charla, ser leona o ser león hoy no es imposible, es gente normal que hace cosas normales, lo que sí que muchas veces hacen un esfuerzo diferente en su forma de vivir, son gente que se ha cuidado mucho con todo lo que es el alcohol, las comidas, las partes de descanso, ser muy profesionales en eso. Hoy cada vez el deporte, y en todos los deportes creo que cada vez es más competitivo y te requiere de más tiempo, de más tiempo de entrenamiento. Así que la verdad que lo que les puedo llegar a recomendar es que, bueno, cada uno trate de desarrollar su potencial, que de la noche a mañana, sin darse cuenta, puede ser llamado para un seleccionado, para un seleccionado provincial, y bueno, hasta donde les toque estar, que lo disfruten, que realmente eso es lo más lindo. Y si nos hubiesen que recomendar un libro a la gente que nos escucha, ¿cuál sería y por qué? Mira, la verdad que nosotros estamos trabajando con Las Leonas, con una persona que me ha llegado mucho, que es Stanislav Vardach, que escribió, tiene dos libros, uno ágilmente y otro más, y la verdad que los recomendaría, no sé si también es un poco por el vínculo que ahora tengo con él, o por los trabajos que está haciendo con las chicas, que hace que, bueno, que esto sea realmente muy interesante. Él es un neurocientífico que trabaja mucho con lo que es nuestra mente, que es un músculo que hoy no tenemos desarrollado, y que influye muchísimo en nuestras decisiones de vida, en nuestro bienestar, y bueno, él nos está enseñando eso. Bueno, acaba de pasar con nosotros Gabriel Miradeo, la verdad, una charla brillante, estoy muy conforme y aprovecho para desearle todos los éxitos en los Juegos Olímpicos del año que viene. Y un saludo a Las Leonas, que me gustaría alguna previa, ¿no? Sí, desde ya estás invitado cuando entrenamos en el Senado, cuando tenemos algún torneo, siempre por Córdoba solemos a veces venir a algún torneo, así que desde ya muchísimas gracias, y bueno, ojalá podamos representar a la Argentina como ha sido siempre con Las Leonas en lo más alto.